En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, A, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, muy pero muy buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo de Kelly Ernesto Colina e Iván Ortiz, allá en los controles. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Nuestra invitada de hoy es Sonali Jurado. Y está al frente de la clínica anticancerosa El Buen Samaritano. Es nuestra invitada en el día de hoy. Vamos a ver qué nos cuenta la historia. Según Vinicio Romero Martínez, nos dice que el 19 de octubre de 1817, con la extraordinaria visión del genio Simón Bolívar, fija su vista en quien habría, pues, o habrá de ser, más tarde el gran mariscal de Ayacucho. Lo genial es que Bolívar lo ve cuando Antonio José de Sucre tiene 22 años. Sí, señor. Y el 19 de octubre de 1889, Monseñor Críspulo Uzcategui, el séptimo arzobispo de Caracas, erige canónicamente la parroquia de San José. 19 de octubre de 1971, muere en un accidente automovilístico el torero de fama mundial, César Girón, primero de una dinastía de matadores. Y el santo oral para hoy, 19 de octubre, es el siguiente. Hoy es día de Pablo de la Cruz, Pedro Alcántara, Isaad y Lucio, Lucio, Lucio Bueno, Isaad Chocrón, Isaad López, Pablo de la Cruz. Sí hay. Pedro Alcántara, no conozco. Sí, sí. Pero si los hay, usted va y los felicita. Le dice que nosotros aquí estamos, pues, saludándolos. Esto es Desayuno de Noticias, repito, nuestra invitada es Sonalí, jurado de la Anticancerosa, hoy en Desayuno de Noticias. Quiero decirle a Kelly, Ernesto, que la cooperativa, sí, la central cooperativa, tiene su gran rifa anual y además está premiando tu lealtad. Está premiando tu lealtad con el primer premio de 500 dólares, el segundo premio 250, 150 dólares el tercero, cuarto y quinto premio 100 dólares. Por cada cilindro que lleves a recargar, estamos hablando del gas, pero también hablamos de los convenios funerarios cooperativos. Si te pones al día, tienes la participación en igual, por igual. Primer premio 500 dólares, segundo premio 250, tercer premio 150 y cuarto y quinto premio 100. dólares, esto es Secofal premiando tu lealtad. Y recuerda, recuerda que en diciembre el 21, el 21 es la gran rifa regional de la cooperativa. Señores, tenemos como primer premio mil dólares, segundo premio 400 dólares, tercer premio 300, cuarto y quinto premio 200 y sexto al décimo premio 150 dólares. Cinco premios para los asistentes al sorteo. La fecha del sorteo es el 21 de diciembre a las 4 de la tarde en el estadio Tatamaya. Sí, señor, vámonos para allá, mil dólares no son malos, 400 menos, cuarto y quinto premio 200 dólares y el sexto 150. Vámonos, hay que comprar la rifa, hay que comprar el premio de la rifa regional cooperativa, señores. Changái, por supuesto, Changái es la panadería, Changái es el punto de encuentro. Necesita usted un buen café, quiere usted un buen dulce, un buen pan, allí en la panadería, pastelería Changái, la charcutería de calidad allí en Changái, Centro Boulevard Changái. ¡Suscríbete al canal! Fibra de abajo hacia arriba, es el coro de Inter que arranca y te dice Me interesa Estar conectada todo el día me interesa Ver series con la familia y conectar a mi tía Teresa Me interesa Jugar online desde casa me interesa Y seguir es el famoso Es adictivo Es adictivo Todo lo que te interesa Hazlo con la fibra de Inter Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene Vamos a disfrutar todos con la familia Un buen fin de semana o durante la semana Salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina Disfrute de las habitaciones del Villamar Suite Aquí en Punto Fijo sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina Vaya con la familia Sí, recomiende pues el Villamar Suite Qué manera de disfrutar Vista óptica Díaz Qué bien te ves Qué bien nos vemos Con lentas de Vista óptica Díaz En la avenida Ecuador Entre Comercio Aricimendi De Punto Fijo Los exámenes más completos La atención de la familia Ahí está Carlos Díaz Padre Carlos Díaz Hijo Esperando Y yo se ligue los muchachos Qué bien te ves Qué bien nos vemos Con lentes de Vista óptica Díaz Vámonos para allá Te repito la dirección Avenida Ecuador Entre Comercio Y Aricimendi De Punto Fijo Vista óptica Díaz Changái señores Centro Boulevard Changái Celebrando el tercer año De su reapertura Allí está el Changái Con su calidad intacta Ajá Mire El 31 de octubre Hay más premios Por el aniversario De Changái Diferentes actividades La pizza Qué rico El pollito igual Allí En el Changái Qué sabroso Se come en el Changái Sigue pues allí Con el Changái Viviendo tu experiencia En las asintoreras Y también en las virtudes Changái Es Changái calidad A toda prueba Vamos a ir con los titulares Vamos a buscar los titulares Vamos a buscar los titulares A ver, a ver, a ver Titulares Kelly Ernesto Sí No lo puso Kelly No lo puso Marianela Con los chinches En la Qué tiempo es aquello Saludos para nuestra Colega periodista Marianela Peña Primera productora De este programa El nacional El gobierno Encarceló A cinco presos Políticos ¿Quiénes son Los cinco presos Políticos Encarcelados Por el gobierno? Estados Unidos Hará vuelos Semanales Repatriación De venezolanos Japón Espera Que acuerdos De barbados Encaminen A Venezuela A elecciones Libres Estados Unidos Levanta temporalmente Sanciones Sobre el petróleo Y el gas De Venezuela La comisión Nacional de primaria Suspende el centro De votación En Israel Gobierno de Maduro Afirma que 900 mil Venezolanos Regresaron A Venezuela Y Vamos a ir Con titulares De el Universal A ver qué tiene El Universal En el día de hoy Delegación del gobierno Para el diálogo Entrega al presidente Maduro Acuerdos Suscritos Embarbados Diputado Jorge Rodríguez Anunció Cómo será El levantamiento De sanciones En los sectores Económicos Estados Unidos Anuncia Levantamiento Temporal De las Sanciones Al gobierno Venezolano Al petróleo Y al gas Sí señor Vamos a ver A ver A ver A ver Los titulares Seguimos Vamos con 2001 2001 2001 Vía online Matan a tiros A dos hermanos Venezolanos En ría pública En la organización Paraíso Florido En San Martín De Porres En Perú Defensa De Israel Notificó A familiares 203 Supuestos Rehenes De Hamas Aumenta Cifras De cuerpos En descomposición Hallados En una funeraria Lluvias Torrenciales Atemorizan A población De las Tejerías Gobierno Venezolano En carcel Al dirigente De Voluntad Popular Roland Carreño Vamos a ver Oye ahora Con que rapidez Te preguntan En las redes Si eres Un robot O no Kelly Iván Que es eso Que está pasando Que es lo que está pasando Meridiano El diario deportivo De Venezuela José Altuvi La ofensiva De los Astros Reaccionan Para frenar A los Rangers Con Ron 25 En post temporada Harold Castro Ya tendría fecha De reporte Con los Leones Del Caracas En el mes De noviembre Eric Leal Es el caballo Y sus números En jornadas Inaurales Para el Magallanes Si señor Aquí está Señores Reacciones De Salomón Rondón Que no se las vio Muy No se las vio Color de rosa El salo Vamos a ver Señores Nuevo día Vamos a ver Que tiene Nuevo día En el día de hoy Kelly Ernesto Cuando son las 7 Con 11 minutos Esto es Desayuno De noticias Nuevo día Nuevo día Llegó el primer vuelo De deportados Provenientes De Estados Unidos Escarcelan A 5 presos Políticos Y El levantamiento De sanciones En sectores Económicos Está en Nuevo día Bono Pago De servicios Canteve Bono De guerra Pensionado Últimos detalles Del pago Todo eso Está explicado Aquí en Nuevo día Municipio Unión Comunidad El Cheral Recupera Sala De Chot Y elevarán Generación Eléctrica En Falcón Un trabajo Sobre el autismo Una nueva Explicación Para el COVID Prolongado Cuál es El rol De la Cerotonina Trabajo Repito Que está En Nuevo día En su edición De hoy Estados Unidos Levanta sanciones A Venezuela Y Estamos en el cuarto Puesto A la portada De Nuevo día Esto es Desayuno de noticias Vamos a hacer Un toque De publicidad Y ya Regresamos Vamos con más A desayuno de noticias Consonal y jurado En la entrevista Vamos y venimos Inicio del espacio Publicitario Saludos Fundapadiz Apertura A captación Para la jornada De carnetización De las personas Con discapacidad En punto fijo Este miércoles 18 Jueves 19 Y viernes 20 En los tres municipios Municipio Cariuruana Sede Mercado Turístico Municipio Falcón Sede Pueblo Nuevo Licenciada Lena Espinosa Y en los taques Hermanas Salesianas Licenciada Nacio Canto Para mayor información Ubícanos en nuestras Redes sociales Instagram Con Arroba Fundapadiz Y estamos Para servir El lugar Para dejarte Bella y saludable En la ciudad Es el Instituto De Salud Y Belleza Integral Glamour Health By la doctora Ketty Padilla En Glamour Health Te ofrecemos El mejor servicio A nivel corporal Como tratamiento De reducción De medidas Celulitis Y estrías Masajes reductivos Y relajantes Y tratamientos Postoperatorios Rejuvenecimiento Rejuvenecimiento facial Aplicación de toxina Botulínica Mejor conocida Como Botox Fillers O rellenos Hilos Dermosustentación Plasma Rico En plaquetas Limpiezas faciales Profesionales Tratamientos De cicatrices Entre otros Te ofrecemos Te ofrecemos También Educación A través De diplomados Y capacitaciones Relacionados Con la salud Estética Y belleza También Cuentas Con la venta Al mayor Y al detal De una gran Variedad De artículos De belleza Somos tu instituto De salud Y belleza Integral Glamour Health En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo Y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Viveres Productos Importados A los mejores Precios Y una atención Inigualable De todo Y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más Cómodo Estacionamiento Como solo Las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo Y para todos Síguenos En Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Caderco Es una agencia Naviera Dedicada A la tramitación De documentos De importación Y exportación Y debidamente Autorizada Por el Ministerio De Finanzas Caderco Se afianza Como proveedor Líder De soluciones Integrales En el área De servicios De agenciamiento Aduanal Y naviero Para brindar A nuestros clientes Un servicio De excelencia En calidad Agilidad En innovación ISO 9001-2008 Una marca Una marca 0414-6414-641-4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de noticias Somos tu canal Somos Valkonía En el siglo XXI Nueva Cerro 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 Solo En el siglo Noticias, vamos a ir con algunas noticias, algunos titulares que nos envía Richard García del portal Despertar de Noticias. En sucesos, asesinaron a comerciantes en la carretera vieja Caracas-La Guaira, condenan a 27 años a un policía de Sucre por homicidio, detienen a trinitarios sospechosos de comercializar drogas en el Delta, cuatro detenidos por apuñalar a un hombre en Caracas, asesinaron a comerciantes en la carretera vieja Caracas-La Guaira, detenidos por intentar abusar de una adolescente en Carahobo, incautan 50 o 509 panelas de marihuana en San José de la Costa, hermanos falconianos son asesinados a tiros por sicarios en Perú, detenido un hombre por golpear a mujer en punto fijo, detenido por golpear a amenazar de muerte a una mujer por terminar la relación, acá en punto fijo también, familiares de comerciantes detenidos siguen sin saber de su paradero, exigen reapertura al llenadero de Huacuil arriba, pueblo nuevo de Paraguaná, se prepara para las fiestas patronales, la fuerza vecinal Cariruana se reunió con la comisión de primarias, y el pasaje subió 10 bolívares en coro, parte de los titulares que leímos para ustedes, saludo para el Torito Hernández, que ayer nos dio una buena noticia, Falcón conquistó 3 medallas de oro por intermedio de Luis Medina, en el estilo grecorromano Mariana Rojas en el libre femenino, Harry Duno en el estilo libre masculino, y dos medallas de bronce por Gismet Caguado en el estilo libre femenino, y José Falcón en el estilo libre masculino, participaron 21 estados del país, y 4 equipos de lucha de la República de Colombia, y la República del San Salvador, Saludo para el Torito Hernández, siempre pendientes de nosotros, y nos mantiene por supuesto informados, claro que sí, esto es Desayuno de Noticias, Kelly Ernesto, adelante con nuestra publicidad. La cooperativa, claro que sí, Secofal, Secofal está premiando tu lealtad, mira, ya te voy a decir, ya te lo voy a decir, ya te lo voy a contar, resulta que por cada cilindro de gas que tú compres, tú vas a participar por un primer premio de 500 dólares, un segundo premio de 200 dólares. ¿Qué pasó Kelly? ¡Gracias! 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 Esto es Desayuno de Noticias, vamos a hacer un toque de publicidad en Control Central y ya venimos con Sonali Jurado. Ella es de la Anticancerosa, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamá. ¡Vamos y venimos! 6 Prados Barber, Shot Barbería Prados, lo último en cortes para caballeros y niños Estamos ubicados en el centro de Punto Fijo, en la calle Garcés entre Ecuador y Bolivia, en la planta alta de la librería Sucre ¡Gracias! Expertos en cortes clásicos y modernos de calidad. Señores, en Barbería, Prados ¡Gracias! No des más vueltas Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee Donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad En Elena Lee Todo lo que necesitas para tu hogar Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas El pan más crujiente y calientito Con la calidad inigualable de Panadería Mirasol Además para endulzar tu día Un amplio stock de golosinas Y para tus celebraciones Las más refrescantes y sabrosas bebidas Productos de aseo personal Y limpieza Supermercado Elena Lee Todo lo que buscas en un solo lugar Te esperamos en la calle Cabure Detrás del conjunto residencial La Puerta Oxilago.fijo especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia O contáctanos a través del 245-268 Oxilago.fijo líderes en gases y ferretería industrial El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad Es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health Baila Doctora Ketty Padilla En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal Como tratamiento de reducción de medidas Celulitis y estrías Masajes reductivos y relajantes Y tratamientos postoperatorios Rejuvenecimiento facial Aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox Fillers o rellenos Hilos dermosustentación Plasma rico en plaquetas Limpiezas faciales profesionales Tratamientos de cicatrices, entre otros Te ofrecemos también educación a través de diplomados Y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza También cuentas con la venta al mayor y al detalle De una gran variedad de artículos de belleza Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto En Bodegón Hermanos Gubella Seguimos comprometidos con nuestra gente Por ello, no paramos de crecer Ahora disfruta en la Puerta Maravén De un amplio y cómodo espacio Para realizar todas tus compras Anaqueles repletos de productos importados y nacionales Para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravén Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre cerca de ti Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Somos tu canal Somos Baconia ¡Suscríbete! 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 el Día Mundial, la anticancerosa celebra en el mes de octubre su aniversario, ¿verdad? O sea que estamos en comunión con todo tipo de cáncer, especialmente con aquellos donde hay consultas en la clínica, como son las lesiones de piel, las de ginecología, las de gastroenterología, bueno y próximo que lo anuncié en el último programa, la del neumonólogo, que no la hemos podido iniciar por el tema del aire acondicionado, vino esta temporada tan horriblemente calurosa y bueno, de verdad que no es considerado, ni para el paciente ni para el médico, pero sí esperamos con unas actividades que hemos estado haciendo, bueno, ver si alcanzamos para ese aire acondicionado, para el consultorio de neumonología. He visto por allí actividades de otras fundaciones y eso me alegra porque eso significa que el trabajo se ha diversificado, se ha expandido. Sí, sí, de verdad que el tema de llevar la educación, de la prevención sobre el cáncer es tarea de todos. Muy, muy bueno que otras instituciones, que otras fundaciones pues estén tomando esa iniciativa de llevar ese mensaje de prevención, de educación y de mantener a la gente informado. Me encanta ver a muchos médicos participando de esas charlas, de esos conversatorios. Creo que vi por allí un conversatorio al doctor que recién llegaba de los Estados Unidos y vino contigo por acá. No, el doctor Anthony, él es en ginecología y ellos están invitando para una… Ok, vi algo por allí. Sí, sí, ellos están organizando una actividad con la… creo que en referencia a las nuevas técnicas, de verdad que son unos médicos muy bien preparados. Mensaje a los médicos que puedan asistir a… Está el doctor Alberto Díaz que pasó por la anticancerosa también, el doctor Anthony que también es nuestro colaborador y muchos médicos pues que han pasado por allá y bueno, en el nombre de Dios que han ido preparándose. Están preparándose… Tienen como una especie de jornada o algo, ¿no? No, ellos tienen… De charla. No, ellos tienen… Como un taller. Ok. Creo que va dedicado especialmente a médicos donde se van a ofrecer las nuevas técnicas. Ah, pero eso es bien importante, ¿no? No, buenísimo. Para las nuevas generaciones. Buenísimo esa generación. Estudiantes. Y nosotros de verdad bien contentos de que son muchachos, bueno, ya, hombres hechos de derechos, pero muchachos que pasaron por nuestra institución y están ahí, bueno, dándole duro, poniéndole empeño y… Bueno, y en el nombre de Dios que la gente tome conciencia, que los médicos aprovechen esa oportunidad de actualizar conocimientos. Sí, Anthony estuvo aquí, de verdad un programa muy lindo, muy instructivo y, bueno, las oportunidades están ahí, ellos están aquí. Sí. Sonali, ¿cómo está la anticancerosa? Bueno, como lo dijiste al principio, sin prisa, pero sin pausa. Estamos, lo mismo de los últimos tiempos, viviendo los avatares que vive toda Venezuela. Yo no sé si en Falcón es más o menos que en otros estados. Lo que vivimos aquí, lo vivimos todos, no tengo nada que decir al respecto. Igual sufrimos la carencia del deficiente servicio de luz, el agua, tenemos que estar pendientes. Eso en el aspecto general, en el aspecto interno, mantenemos nuestras consultas en la medida de las posibilidades y de que podamos darle tanto al paciente como al médico tratante, que más allá de su generosidad, a veces ofrecen hasta su condición física, porque trabajar en calor no es fácil con este calor. Ahorita estamos tratando de habilitar otro consultorio y la sala de esperas. Entonces, imagínate tú la disyuntiva. Si logramos dos aires acondicionados, lo ponemos en la administración y traemos a los pacientes a hacer la espera en la administración o la ponemos en la sala de espera y traemos a la administración a la sala de espera. Un equilibrio entre esas decisiones. Sí, buscar el equilibrio ahí porque lo que no podemos es parar, porque el cáncer no para. Sí, es verdad. El cáncer no para, el cáncer no conoce de crisis, el cáncer no conoce de inflación, no conoce de bloqueo. El cáncer no para. Hay que entenderlo. Ahí tenemos que seguir, con calor, a veces sin luz, a veces sin agua, pero ahí estamos todos los días de lunes a viernes. Sonali, repasemos un poco qué consultas tenemos. Digo tenemos porque la anticancerosa tiene que ser un sentido de pertenencia de todos. Claro, es que la anticancerosa, en el nombre de Dios, es una institución que es de la comunidad, porque la comunidad es la que la sostiene, los empresarios con sus aportes, los pacientes con su asistencia, ¿verdad? Siempre estamos tratando de buscar lo que más le favorezca desde el punto de vista económico. Y bueno, ahorita tenemos las consultas de pesquisa general, ¿verdad? Que la hace la doctora Marta. Tenemos la consulta, también el doctor Sampoli. Y aparte de eso, hace la consulta de lesiones de piel, lo que trata cadillo, verruga, lunares, todo. Tenemos la consulta especializada de mamas, con la doctora Brunilde, médico mastólogo. Y tenemos la consulta de ginecología especializada con el doctor Víctor Bum. Tenemos una consulta de gastroenterología con la doctora Yarixa. Y en el nombre de Dios, y que para cierre de año podamos tener ya la consulta de neumonología. Fíjate, tú acabas de nombrar una consulta, que mucha gente dice, no, no, pero resulta ser que yo he escuchado y he visto muchas personas que me han dicho, o me han llegado y me preguntan, oye, esa consulta de estas pepitas que me salen a mí aquí, de estas verruguitas, todavía la estarán haciendo en la anticancerosa. Pregunta, la gente pregunta sobre eso, porque aparentemente eso es lo más común. Sí, bueno, y la gente se preocupa por la chiquita, pero resulta que también hay de otras lesiones más amplias. Claro. Porque de repente hay cosas que te las ves aquí, pero realmente es dentro que la tienes, la que no te ves. Es la más peligrosa. La peligrosa es la que no te ves. Pero bueno, para eso están los médicos en la anticancerosa. Y para eso estamos nosotros, para atender a la anticancerosa, porque necesita bastante. O sea, no es que Sonalí no ha empezado a pedir porque todo está bien en la anticancerosa, no. Es porque hay cosas que la gente tiene que entender por sí misma, que tiene que dar sus aportes. Y 58 años, algo le deben haber enseñado usted en el camino. Sí, 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 sí. En eso del mantenimiento de la cosa. Bueno, ahorita estamos en una etapa de, por ejemplo, antes se encargaba prácticamente la Cámara de Comercio. Exacto. A través de sus distintos afiliados, a través de sus distintos afiliados, de apoyar en lo económico. Realmente muchos de esos negocios, pues, ya no están. Sí. Muchos de los negocios persisten, pero sus fundadores que están identificados, que eran los identificados directamente con la sociedad anticancerosa, pues, ya partieron. Sí, sí. Y, entonces, estamos trabajando, vamos a decir, con las nuevas generaciones. Y, bueno, de verdad que la situación comercial no está fácil, ni para ellos, ni para el que vende, ni para el que compra. Sí. Entonces, es una realidad que no podemos ocultar y tenemos que, estamos buscando como técnicas o metodologías en donde sea un ganar-ganar. Por ejemplo, al empresariado le invitamos a colaborar, ¿verdad? Y, a cambio, le ofrecemos en gratitud cuatro o cinco consultas para sus trabajadores, para su personal. Le ofrecemos una jornada de conferencias, de charlas, ¿verdad? De charlas preventivas. Claro. Y, bueno, tratamos de mantener ese contacto con la comunidad, de llevar la información. Nosotros necesitamos el recurso de dinero para subsistir, pero estamos en cuenta de que las condiciones no están fáciles. Pero no podemos desistir, porque como te dije al principio, el cáncer no para. Y usted nunca se ha echado para atrás, como dice. No. Hay un equipo en la clínica que nunca se ha echado para atrás. Ahí está ese personal pasando calor, con incomodidades del transporte, con un salario que, lógicamente, no les alcanza. O sea, es estresante. Pero ahí están. Nunca han abandonado la clínica. Con o sin pacientes, ahí están. A la hora que vayan, ahí están. Que buscan los métodos de turnarse, de no sé cuándo, que la buceta no pasa la hora, que aumentó a tanto. Todas esas variables hay que manejarla. Lo importante es que la clínica siempre esté abierta, dando una respuesta médica. Porque las charlas son buenísimas. Todos nos empapamos de conocimiento. Pero a la hora de ir a hacer, consolidar ese conocimiento, de irlo a ser efectivo, ajá, ¿para dónde voy? Entonces, ahí está la anticancerosa. Y fíjense que, si usted me está sintonizando tarde, le digo que estoy conversando con Zonal y Jurado de la Clínica Anticancerosa del Buen Samaritano, de Punto Fijo. 58 años al servicio de la comunidad. Fíjense que mucha gente pensaría, ¿no? Bueno, los médicos, algunos se retiraron, algunos se fueron y tal. Pero yo veo que en la anticancerosa, más bien ustedes luchan por montar otras consultas, ¿no? Sí, sí. Porque los médicos están allí y otros han venido llegando. Porque recuerdo lo del caso que me decías hace ratito, de este médico que llegó. Ah, de Anthony, que sí. De los Estados Unidos y de una vez se puso a la orden de la anticancerosa. Y de un amigo mío que se tuvo que ir y ese señor, creo que lo único que lo frenaba aquí era la consulta en la anticancerosa. Sí, sí, suele pasar. Sí, con algunos médicos. Con mucho. Ahorita, de verdad, la doctora Yarixa es la que es relativamente nueva. Sí, sí. Verdad, y bueno, en el nombre de Dios ya entendió la esencia de la clínica y se ha compenetrado con sus pacientes. Y bueno, y tú lo notas, lo notas por el comentario del paciente. Cuando te encuentras, no, yo estuve allá en la consulta de la gastroenterología. Ay, qué buena, buenísima, esa muchacha es buenísima. Entonces, bueno, ha entendido la esencia porque el tema con la anticancerosa y la interacción médico-paciente y el personal es que ya el paciente que llega a la clínica lleva una carga emocional. Ya va asustadito porque cree que tiene cáncer. Entonces, es un paciente que muchas veces se torna difícil. Pero bueno, tienes que aprender a manejar que el señor está asustado o la señora está asustada. Claro. Y en medio de los nervios hacen y dicen cualquier cosa. Sí, señor. Son algunas actividades pendientes para estos días porque el mes de octubre, como dice, es el mes aniversario y además es el mes como emblemático para la lucha contra el cáncer. Sí, el mes de octubre para nosotros aquí en Falcón, en Punto Fija específicamente, es emblemático de la lucha contra el cáncer. El 19 de un día como hoy es la lucha contra el cáncer de mama. La gente identifica mucho la clínica porque en algún, por un tiempo muy largo, el único mamógrafo público que había en Punto Fijo era el del anticanceroso. Y entonces, y sus primeras consultas comenzaron con las mamografías. Sí. Entonces, ahí fue su inicio, su génesis y bueno, se mantuvo identificado por eso. Entonces, la gente dice, el mes aniversario, el mes rosado. No, tenemos el cáncer de estómago, gastrointestinal, tenemos el cuello uterino, que todos esos también los celebramos. Estuvimos mucho tiempo en la consulta con el médico nefrólogo, el doctor Hernández Díaz, eterno agradecimiento. Vino a ayudarnos a meternos la mano en la parte de urología, ¿verdad? Pues siempre dejando claro su condición de nefrólogo, pero que también estuvo muy identificado con la clínica y nos sigue ayudando desde su consulta privada, dando orientación a algunos pacientes de muy escasos recursos. Y en cuanto a ese personal nuevo, bueno, ya se conformaron en equipo. Y cuando tú hablas de los médicos que se fueron, bueno, nosotros como en cuatro meses perdimos catorce, perdimos no, le dijimos chao, Dios te acompaña a catorce médicos. No es fácil ese proceso de captación de nuevo. Captación y adaptación. Captación y adaptación. De entender la esencia de la clínica, que es verdad que es un servicio médico, médico, pero tiene que ir acompañado, sobre acompañado de una carga humanitaria. Y, bueno, creo que todos los médicos lo tienen, pero los de la anticancerosa son especiales. En líneas generales, los médicos venezolanos. Los médicos venezolanos, es verdad. Dicho en otros países, por ejemplo, en Chile dicen, es que los médicos chilenos, los médicos de aquí no tocan al paciente. Decían, hablaban de él. Es que es así. Y el médico venezolano dice, nos miran a los ojos, nos preguntan, nos toman la mano. Es tu amigo, es tu confidente. Exactamente. Y eso es de los médicos venezolanos. Y eso es de los médicos venezolanos. Yo estoy muy orgullosa de los médicos venezolanos y siempre digo, bueno, mira, cuando en cualquier lugar del mundo que me hablan de médicos, yo digo, ¿médicos buenos los venezolanos? Aquí hay equipo, pero en Venezuela hay médicos contra todo pronóstico. Claro. Que tienen que utilizar cualquier recurso para salvarle la vida a un paciente que le hacen honor. Porque en otras partes hay equipo, alta tecnología, insumo, lo que es. Pero tú sabes que es difícil estar en una emergencia de un hospital público sin siquiera un hilito o una sutura. Claro. Y en todas las profesiones. Bueno, en todas. Pero hablo de médicos porque es la vida. Exacto, sí. Ponte un camarógrafo de esquí de Falconía en Benevisión, por ejemplo, o en un canal norteamericano con todos los equipos. Ah, no. Se luce. Sonal y gracias por haber venido. De verdad, un placer. Tenemos el bingo, no te comenté. Eso es lo que te quería... Por ahí comenzó la pregunta, lo que pasa es que no. Sí, nos desviamos. Sí. Sí, tenemos el... Para ir cerrando. El sábado 14 tuvimos un bingo de la Anticancerosa y ahora tenemos uno en el Centro Comercial Las Virtudes, en el sector del Boulevard. El día 29 nos va a estar acompañando Pedrito Colina y Andreina, el embajador de Tumaruse, bueno. Estoy en Tumaruse los domingos. Estoy en Tumaruse. Domingo 29, 6 de la tarde. 3 dólares cuesta el cartón y, bueno, los esperamos allá de una manera de apoyar a la clínica. Domingo 29, ¿no? Domingo 29. Centro Comercial Las Virtudes a partir de las 6 de la tarde. Pueden comprar sus cartones en la sede de la clínica o en el Centro Comercial Las Virtudes. ¿Cuánto tiene el Casa Llena? No hay... ¿No te acuerdas? De verdad que no sé de la organización del bingo porque, de paso, voy a aprovechar la oportunidad para hacer público mi agradecimiento a la empresa organizadora de eventos del Centro Comercial Las Virtudes que nos han cedido esas actividades propias de ellos para la recaudación de recursos para la clínica. ¡Qué bueno! Entonces, mira, muy agradecido, Hernández. Felicitaciones a ese equipo. Sí, de verdad que estamos altamente agradecidos porque esa es una actividad que ellos hacen usualmente. Bueno, y captarán sus recursos en esta oportunidad. Le han dado apoyo total a la anticancerosa. ¡Qué bueno! Nosotros desde aquí los apoyamos. En realidad eso es excelente que la anticancerosa tenga todos esos cómplices que sigan llegando más gente para meterle el hombro a la clínica anticancerosa El Buen Samaritano. Gracias, Anoli, por haber venido. Gracias, Epifanio. Si se nos escapó algo, tienes 30 segundos por esta cámara para decirlo. No, bueno. El cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Acude a la consulta. Nos vamos. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Recuerden ustedes que... Creo que Martí Hurtado anda por ahí. Aquí viene Martí Hurtado, señores. Raudo y veloz. Después de llegar pues aquí a Falconía. Igual la misma velocidad que Iván Ortiz. Que está aquí pues pendiente de nosotros en el estudio de Desayuno de Noticias. Pendiente Martí Hurtado que ya viene por allí. Martí, te voy a decir algo. Creo que hay buenas noticias para ti. Muy buenas noticias para Martí Hurtado. Los tiburones de la Guaira le han ganado dos veces a los Leones del Caracas en los partidos de exhibición. Ayer le ganaron creo que 9 a 2 o 9 a 1. Creo que ganaron los tiburones de la Guaira en el partido de ayer. Que si mal no recuerdo fueron en el Monumental. Ese estadio inmenso. La Guaira y Caracas están estrenando estadios. No se pueden quejar. Ahora por lo de... ¿Te acuerdas cuando pasaban aquellos problemas cuando estaba Padrón Panza? Que el estadio universitario, que tal. Saludo para Encarnación Usted y Cochea que sufrió todas esas cosas en carne propia. Martí. Buenos días. Buenos días Epifanio. Bueno, lo importante es que de la Guaira no es que gane estos juegos de exhibición. Que gane en la temporada regular. Que gane en los playos y que gane en la final. ¿De qué vale que estemos ganando juegos de exhibición? Pero por lo menos para animarse Martí. Para empezar animados el campeonato. Bueno, no creo. Hay una sentencia que dice que el que vive de ilusión muere de desengaño. Pero lo cierto es que sí, es verdad. Eso le está ganando y se está activando bastante bien el béisbol venezolano. Los managers están completos, los técnicos, jugadores de grandes ligas venezolanos que tienen autorización para jugar. Y bueno, esperamos entonces que ofrezcan una buena temporada. Por ahí se habla de que las Águilas del Zulia tienen hasta cinco prospectos de grandes ligas que están entre el uno y el seis. en la clasificación a nivel del béisbol mayor. Eso es importantísimo para la calidad. Y no sabemos si Ronald Acuña, que está en Venezuela, no sé si usted vio los videos virales allá en su pueblo antiguo. Y bueno, parecía que había llegado un cantante de rock. La euforia de toda la gente, de tocarlo como un ídolo. Sí, señor. Usted vio lo para tocarlo, de hacerle algo. Mira, qué bueno. Eso pasa cuando yo llego a Tumaruza también. Sí. Bueno, con la diferencia de cuántos habitantes tiene Tumaruza y cuántos habitantes tiene la sabana allá. Bueno, esa es la diferencia, allá son más. Sí, cómo no, eso es cierto. Pero indudablemente tenemos que hablar de ayer los astros de Houston sacaron la puntilla y ganaron el primero. Estaban contra la pared 2 a 0. Sí, sí. Y adivina el Astro Boy con soberbio cuadrangular. El número 25 en postemporadas. En postemporadas. Creo que le faltan cuatro para empatar y bueno, ojalá. Amani Ramírez. Ojalá. Entonces el Astro Boy, lo importante es que los astros se recuperan. La serie está 2 a 1. Y hoy va el juego número 3 de los Phillies de Filadelfia que tienen contra la pared de los Cascabeles de Arizona 2 a 0. Así que vamos a estar muy pendientes también de estos juegos de postemporada que están bastante, son bastante importantes. Me llamaba la atención que Texas tiene el estado. Tiene el equipo de Texas y tiene el equipo de los astros que son de Houston. Qué bueno. Es como decir aquí que la capital tiene a los leones del Caracas y a los tiburones de la Guaira, una sola región. O que en el caso de que surgiera una franquicia nueva que fuera del Zulia, o que fuera de Anzuategui, o que fuera de Caramobo, o que fuera de Aragua en ese caso. Así que buena esa del béisbol de los Estados Unidos. Martín, ¿te invitado de hoy? El invitado de hoy vamos a estar conversando con Harold Guerrero de Convergencia. El partido que desde hace algunos meses mostró su apoyo a María Corina Machado en las elecciones que se van a realizar primarias de la oposición el próximo domingo 22. Harold Guerrero es abogado. Es abogado. Sí, puede hablar mucho de la libertad de... Sí, correcto. Ayer liberaron cinco. Sí. A última hora, pasada a las once y media, los más emblemáticos, Requecen y Roland Carreño, el colega periodista, además. Sí, señor. Y creo que liberaron tres o hasta... Se habla de cinco, pero creo que son seis, porque a última hora Gonzalo Jimioc anunció que... También fue... Habían liberado a otro preso y, bueno, parece que sí se están cumpliendo de manera express los acuerdos de Barbados. Sí. Porque también ya autorizaron el pago, la explotación del gas por allá, por el oriente del país. Y el petróleo. Con la empresa Shell. Y un pago también que se tenía pendiente de una explotación del gas con el Trinidad y Tobago. Así que, ojalá, ojalá se siga el camino de la concertación y del diálogo en Venezuela de la paz que tanta falta nos hace. Sí, sí. No se pierdan a plomo limpio que, como siempre, va a estar muy, pero muy bueno. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro Desayuno de Noticias por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!